Si pretendo ser más de lo que yo puedo ofrecerte Es normal querer más de lo que uno mismo merece Y no te merezco porque yo no puedo enamorarte Si yo mismo no me quiero La pena que llevo me mata Le pido a Dios un corazón que me elimine La pena que tengo me atrapa No puedo ser el único preguntándome Dime quién, dime quién Dime quién no he llorado por desamor Dime por qué, dime por qué Sigo encontrando una herida buscando la salida Escucha la fantasía La pena que llevo me mata Le pido a Dios un corazón que me elimine La pena que llevo me mata No puedo ser el único preguntándome Dime quién, dime quién no he llorado por desamor Dime por qué, dime por qué Dime por qué, dime por qué Sigo encontrando una herida buscando la salida Busco un romance sin esperanzas No sé si es tarde pa' tirar la toalla Por más que quiero rendirme no puedo Dime por qué, dime por qué Dime quién, dime quién no he llorado por desamor Dime por qué, dime por qué Sigo encontrando una herida buscando la salida De la soledad, de la soledad De la soledad, de la soledad De la soledad De la soledad, de la soledad De la soledad De la soledad, 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 de la soledad Gracias.